¿Sabías que la H suena? 2000 HES Con el Cáceres Como HES Petit negros unidos son Cáceres 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 Felicitar a mi cuerpo técnico, a Mario Egin y a Dani y nuestro oficio por el trabajo que han hecho con Montañana, con Luis Parejo para poder tenerlos para el partido de hoy porque estaban realmente mal, sobre todo Monti nos ha ayudado en lo que ha podido y luego, evidentemente, agradecer el esfuerzo personal que han hecho los jugadores que están lesionados por querer jugar y por la intención de sumar para el equipo Una vez dicho esto, me parece que hemos hecho un excelente trabajo defensivo Quizás refrendando un poco el que hicimos ya la semana pasada por muy desacertado que estuviera Palma un equipo que mete 83 dejarlo en 37 tiene su mérito y hoy hemos estado muy bien hemos defendido muy bien a Serrano todos los jugadores interiores Monti, Miguel Ángel Conejero Javier Cártel hemos estado siempre anticipados en la defensa defendiendo en tres cuartos o por delante ellos no han encontrado una referencia en el poste bajo que es clave para su trabajo ofensivo hemos estado muy listos en la lectura de los bloqueos directos bueno, hemos defendido tremendamente bien situaciones de espacios ellos juegan con cuatro jugadores abiertos y bueno, hemos estado muy muy bien en ese sentido prácticamente luego creo que la zona 2-3 a ellos les ha cortado el ritmo y nos ha hecho meternos en el partido y una vez metidos en el partido otra vez arriba hemos vuelto a la individual y hemos estado muy muy consistentes quizás nuestro pero haya sido el rebote pero evidentemente con jugadores tan grandes y tan atléticos era complicado y más cuando hemos jugado en muchos minutos con Juan uno de cuatro que tienen que hacer un esfuerzo adicional sin embargo hemos estado cuando hemos tenido ese tipo de problemas lo hemos solventado con el rebote de nuestros aleros llevamos dos partidos muy bien con Garfil y sobre todo con Luis Parejo ayudándonos en el rebote defensivo bueno, pues guardando un poco las carencias que evidentemente con gente muy grande pueda tener Juan Marruiz y luego hemos sido muy listos el último cuarto con José Marco dominando el balón jugando situaciones de bloque directo que tiene una lectura perfecta de ese tipo de situaciones pues hemos estado pues muy lúcidos y en líneas generales estoy muy satisfecho por lo primero porque da frutos del trabajo que estamos haciendo y luego que te permite ponerte a un solo partido de Prat y volverte a engancharte con los dos con los dos de arriba he soltado ya la pelorata si queréis preguntarme algo estoy dispuesto creo que no se ha dejado nada pero no se ha dejado nada que son muchos más grandes que nosotros muchísimo más grandes que nosotros había momentos que si estaba Serrano que son dos catorce, dos quince y es que Nikolic por mucho 17, 18 años que tenga son dos doce y juega con los aleros que miden dos cinco es que al final éramos muy pequeños y luego bueno al nosotros estar tan también en la defensa interior han tenido que gastar muchos tiros de tres al gastar tiros de tres significa que hay rebotes rebotes muy largos y quizás en los dos primeros cuartos no hemos estado tan acertados en ese sentido y creo que recordar que en la primera partida llevábamos nueve o diez rebotes ofensivos en la segunda parte no hemos entrado pero es que es un equipo que rebotea mucho y bien porque son muy grandes, muy atléticos tienen la chispa esa que se tiene cuando se tiene veintiún años o veinte años Montañana está Montañana está muy mal está muy mal porque no había conseguido recuperar él pensaba que no podía jugar ha hecho un esfuerzo tremendo y Luis también y José Medina al final subían los gemelos es que nosotros ahora para ganar tenemos que hacer un esfuerzo físico muy grande y bueno yo estoy muy satisfecho y posiblemente en vista de cómo estamos la semana a nivel de entrenamiento la cambiamos un poquito el lunes lo tendremos un poquito más relajado para intentar recuperar más que otra cosa para tener martes, miércoles jueves y viernes de calidad a ver si somos capaces de estar 5 contra 5 porque toda la semana no la habíamos tenido y sobre todo pensando que nadie ha conseguido ganar en Ávila todavía o sea que es un partido muy muy complicado así que vamos a ponernos las pilas porque no hemos conseguido nada eso yo creo que los jugadores lo tienen claro no hemos hecho absolutamente nada estamos en una buena dinámica pero necesitamos seguir creciendo para terminar lo más arriba de ese sitio nada más muchas gracias creen más en las posibilidades de ganar creen las posibilidades de ganar porque somos capaces de de plasmar en el partido lo que hacemos en el lo que estamos haciendo en los en los entrenamientos y antes era más complicado porque cuando coincidían en cancha jugadores demasiado jóvenes tácticamente estamos muy limitados teníamos que ser hacer muy poquitas cosas tácticas porque porque no salían la defensa zonal ha salido bien las últimas situaciones de de jugar con Monti en defensa y con Juanma en ataque prácticamente con cambios de balón mano como un experto en balón mano ha podido ver pues eso antes era muy complicado por ejemplo ni siquiera entendía lo que estábamos haciendo entonces yo creo que esa es la confianza que tiene el equipo de saber que estamos trabajando bien y que se puede reflejar en el partido